El pasado martes la empresa canadiense presentó el segundo estudio técnico sobre Incahuasiakio, que ratificó su pertenencia al departamento de Santa Cruz, región que deberá recibir a 23.7 millones de dólares por cuatro meses y que dejó de percibir ingresos por concepto de regalías del megacampo gasífero, cuya propiedad está reclamada también por Chukisaka. No tendría por qué ser una circunstancia que esté más allá de esta semana, o los primeros días de la próxima semana. Como digo, las dos condiciones de la sentencia constitucional se han cumplido y esto lo sabe también Chukisaka y por tanto el descongelamiento debiera ser un mecanismo automático, en este caso administrativamente por YPFB. El pasado martes el directorio ampliado del Comité Pro Santa Cruz determinó exigir al gobierno el descongelamiento de las regalías del campo Incahuasi de inmediato bajo la amenaza de activar medidas de presión desde la próxima semana. Entretanto, Chukisaka determinó también continuar con acciones legales por los derechos del campo gasífero Incahuasi. El estudio fue en base a información oficial, histórica y actualizada, proporcionada por YPFB y los límites geográficos departamentales otorgados por el Viceministerio de Autonomías y la Cartografía Oficial del Estado, otorgado por el Instituto Geográfico Militar.